Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Las absurdas palabras de Halil Ibrahim Yehan sobre Sla. Sopla el viento de una conversación absurda con Halil Ibrahim Yehan en el programa Fake Solar de Yasemin Sefik. Añadiendo una atmósfera misteriosa a la noche, el programa Fake Endings llevó a la audiencia a un viaje inolvidable esta semana. En este episodio especial, en el que estaba sentado el presentador Yasemin Sefik, se llevaron a la pantalla conversaciones absurdas, y llamativas con el extraordinario invitado Halil Ibrahim Yehan. Uno de los aspectos más sorprendentes del programa fue que discutieron los temas de la agenda desde una perspectiva inusual. Con el enfoque alegre y humorístico de Halil Ibrahim Yehan, incluso los temas serios provocaban ataques de risa. El dúo reflexionó sobre escenarios divertidos que involucraban política, tecnología e incluso extraterrestres. Los espectadores disfrutaron viendo a estos dos discutir temas actuales de una manera tan entretenida. Sin embargo, el programa no se limitó solo a carcajadas. Yasemin y Halil también discutieron temas emocionales y profundos. A lo largo de la noche se sostuvieron sinceras conversaciones sobre sueños, miedos y amor. Los espectadores se inspiraron en las experiencias personales y perspectivas filosóficas del dúo. El programa impresionó a todos al ofrecer a los espectadores un viaje interior que iba más allá de la simple risa. No solo hablaron, Yasemin y Halil también presentaron un espectáculo visual a la audiencia. El programa incluyó una noche llena de actuaciones de música en vivo, espectáculos de danza y sorpresas inesperadas. Este evento, lleno de cada momento, quedó grabado en la memoria de los espectadores como uno de los episodios más inolvidables de Fall Sendings. Este encuentro especial de Yasemin Sefik con Halil y Brahim Yehan en el programa Fake Sonlar superó las expectativas de la audiencia. Al final de la noche se dieron pistas sorpresas sobre el futuro del programa. Los espectadores esperan ansiosamente ver lo que les espera en los próximos episodios. El último episodio del programa Fake Sons, protagonizado por Halil y Brahim Yehan, logró mantener al público pegado a la pantalla. En este episodio, Yasemin Sefik, uno de los invitados populares del programa, despertó la curiosidad de la audiencia al mencionar a la famosa cantante Sla Turcoglu. En el programa, la conversación comenzó con la cálida y sincera presentación de Halil y Brahim Yehan y se centró en Sla Turcoglu. ¿Qué opinas de tu relación con Sla Turcoglu? De Yasemin Sefik. La pregunta cambió la expresión del rostro de Yehan. El brillo de sus ojos y su sonrisa llamaron la atención del público. Después del silencio, Yehan respondió con una sonrisa. Sla no solo es un artista, sino también una persona maravillosa. Fue realmente un placer trabajar con ella y pasar tiempo juntas. Esta respuesta mostró su respeto y admiración por la Turcoglu, y también despertó un poco más la curiosidad del público. Aumentó. Las sorpresas de Yasemin Sefik no han terminado. Entonces, ¿puedes contarnos algún recuerdo sobre Sla Turcoglu? La pregunta provocó una dulce sonrisa en el rostro de Yehan. Comenzó a explicar. Un día, en el set, Sla vino inesperadamente a verme durante un momento estresante y me apoyó. En ese momento, me di cuenta de que ella no solo era una artista, sino también una amiga. Estas sinceras declaraciones provocaron que los espectadores vivieran un ambiente emotivo en el programa Fakes on Lar. Una vez más se vio que Sla Turcoglu era apreciada no solo por sus actuaciones en el escenario, sino también por su sinceridad en las relaciones humanas. Al final del programa, esta conversación especial entre Jalil y Brahim Yehan, y Yasemin Sefik causó un gran impacto entre la audiencia. Si bien en las redes sociales llegaron comentarios positivos sobre este episodio del programa, también aumentó el interés en Sla Turcoglu. Parece que este inolvidable episodio de Fake Endings da que hablar en el mundo de la televisión desde hace mucho tiempo. Una pregunta de Yasemin Sefik sobre Sla Turcoglu en el programa llamado Fake Son Lar se convirtió en un escándalo en ese momento. El incidente comenzó cuando el nombre de Sla Turcoglu fue mencionado en el programa de Yasemin Sefik. Jalil y Brahim Yehan afirmó que las noticias sobre Sla Turcoglu eran inquietantes. Sin embargo, afirmó que no le importaba y no le afectaba esta noticia. Con estas palabras, las aguas turbulentas en el mundo de la revista se volvieron turbulentas una vez más. Estas declaraciones de Jalil y Brahim Yehan crearon un gran debate entre los espectadores del programa. Mientras algunos apoyaron su actitud, otros la criticaron. Quienes estaban al tanto del pulso del mundo de las revistas comenzaron a esperar con curiosidad qué rumbo seguiría el programa tras este incidente. Sin embargo, lo interesante fue el siguiente paso de Jalil y Brahim Yehan. Dejó claro que ya no leería noticias sensacionalistas ni se preocuparía por estos temas. Esta decisión tuvo un efecto bomba en el mundo de las revistas. Muchas personas tuvieron dificultades para comprender su decisión radical, y se preguntaron por qué tomó esta decisión. Después de un tiempo, surgieron varias especulaciones sobre esta decisión de Jalil y Brahim Yehan. Mientras que algunos encontraron su actitud verdaderamente sincera, otros pensaron que era una táctica. Sin embargo, pase lo que pase, parece que se habla de este incidente en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Esta perspectiva de Jalil y Brahim Yehan, presentador del programa Fake Sonlar, hacia el mundo de las revistas sigue haciendo reflexionar a la gente. ¿Es realmente tan importante el mundo de las revistas o es solo un espectáculo? Responder a estas preguntas requiere profundizar una vez más en el mundo de las revistas. Recientemente, los fanáticos de Sla Turcoglu, uno de los nombres famosos de Turquía, se enfrentaron a un evento que sacudió al mundo de las revistas. Una pregunta hecha sobre Sla Turcoglu por Yasemin Sefik, el presentador del programa llamado Fake Sonlar, provocó un gran debate y reacción entre los periodistas de la revista y los fanáticos. Cuando se mencionó el nombre de Sla Turcoglu en el programa de Yasemin Sefik, la respuesta dada por el presentador Jalil y Brahim Yehan sorprendió, y molestó tanto a los fans de Sla como el público en general. Yehan dijo, Me preocupan las noticias que surgen cuando se menciona el nombre de Sla Turcoglu, y no presto atención a nada de eso. Esta es una interacción y continúa así. Ya no leo nada de eso. Esta historia pasó y se acabó. Hizo las siguientes declaraciones. Estas declaraciones de Yehan hirieron profundamente a los fans de Sla Turcoglu, y tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Los fans de Sla condenaron la actitud de Yehan, y expresaron lo desagradable que era hablar así a espaldas de Sla. En particular, las publicaciones en las plataformas de redes sociales revelaron cuán grande fue esta reacción. Los fans de Sla Turcoglu han seguido su carrera como actriz durante mucho tiempo, y han expresado su amor por ella en cada oportunidad. Sin embargo, estas declaraciones de Jalil y Brahim Yehan entristecieron profundamente a sus fans, y les hicieron sentir la necesidad de mostrar su apoyo a Sla una vez más. Parece que se seguirá hablando de este incidente en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los fans de Sla Turcoglu continúan haciendo oír su voz en las redes sociales, reforzando aún más su amor y apoyo hacia ella. Por otro lado, sigue siendo una cuestión de curiosidad qué tipo de desarrollo se producirá atrás estas declaraciones de Jalil y Brahim Yehan. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.